Bueno, estamos con la licenciada Paola Rizzo, quien a partir de estos momentos se está haciendo cargo de la Secretaría de Acción Social. Paola, imagino que un gran desafío, más allá de que ya venías cumpliendo funciones, ¿no?, en esta área. Sí, absolutamente un desafío y un reconocimiento de parte del Intendente que para mí es impecable, no tengo palabras, no tuve palabras de agradecimiento cuando me lo comunicó, verdaderamente apostar y redoblar la confianza que él puso en mí es para mí un reconocimiento terrible, increíble y bueno, por supuesto que él sabe que yo, el compromiso que siempre, desde el momento que él decidió convocarme para su gabinete, siempre supo que yo mi compromiso era a full y ahora, bueno, yo también redoblo el esfuerzo porque sé que él puso mucha confianza en mí. Son nuevas responsabilidades en un área muy sensible, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros formábamos un equipo de trabajo muy interesante, estábamos todo el tiempo trabajando siempre pensando en la calidad de vida de la gente y bueno, yo voy a asumir absolutamente la responsabilidad de la dirección de la Secretaría es un desafío personal y profesional para mí muy fuerte, muy importante. Contanos un poco las tareas, vamos a repasar las tareas principales que se cumplen en esta Secretaría. Bueno, nosotros fundamentalmente lo que pretendemos y tenemos como objetivo es intentar elevar la calidad de vida de la gente que se vea atravesada por alguna problemática particular. Para eso contamos con un equipo de trabajo muy fuerte y muy comprometido también en estas problemáticas. trabajamos con todas las instituciones también en este sentido, o sea que hemos creado una red de intervención que a mi entender es la que favorece también y permite evitar la re-victimización de las personas. O sea que, bueno, en ese sentido es en el que estamos trabajando. Bien, bueno, ¿con una fuerte presencia también en los barrios? Sí, tenemos un equipo de trabajadoras sociales en cada una de las áreas programáticas determinadas en los barrios y bueno, con la incorporación en las unidades sanitarias y formando grupos de trabajo con los equipos interdisciplinarios es una manera que tenemos de abordar todas las problemáticas. ¿Cuál es, Paola, la realidad con la que hoy se encuentran cada vez que visitan a un barrio, recorren distintos sectores de la ciudad? Y bueno, las familias están atravesadas por una cantidad de problemáticas que a lo mejor en este momento se ven incrementadas por un contexto social nacional que hace que la realidad tenga que ser atendida con mayor sensibilidad. Porque estamos desde la ausencia de un trabajo estable a lo mejor, hasta un corrimiento de los valores que hacen que cuestiones como la escolaridad, el trabajo, los vínculos familiares se vean desprotegidos. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros apuntamos a fortalecer. Bien, bueno, la contención a esa familia se le da de distintos aspectos, ¿no? Se trata de dar una contención que cubra todas las necesidades de la misma. Sí, totalmente. Generalmente, la demanda se presenta por una cuestión particular, pero uno en la entrevista va conociendo cómo es en realidad la red y la trama que hay dentro de una familia y bueno, tratamos de poner todas las herramientas y los recursos nuestros y a su vez motivar los recursos personales de cada uno como para poder lograr resolver las problemáticas involucrando a ellos, a los protagonistas también. Bueno, más allá de la ayuda a aquella persona que se acerca, hay también situaciones especiales que, imagino, ya existe un protocolo, una manera de trabajo para dar respuestas rápidas. Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos con este tipo de protocolos en cuestiones de minoridad, en cuestiones de violencia, también ante la emergencia. Actuamos y pretendemos estar en el momento que la persona está pasando, atravesando un momento muy particular, como puede ser a lo mejor voladuras de techo por tormentas fuertes, que bueno, gracias a Dios, últimamente esas situaciones no se nos están presentando muy a menudo, pero intentamos estar muy presentes en esas cuestiones.